esta esta bien perra no? que onda? la la ya venimos aqui gente del mercadito con el fanchash saluditos para el canal saludos saludos para el canal bueno gente pues es otro día el día de hoy que estamos aquí en patoscuero en donde podemos grabarles otro videito para que lo esperen y den mucho apoyo felicitarnos a la iglesia pues a ver como esta muchas gracias pues si esta muy bonito vamos a ver la de adentro a ver si la gente no se agüita porque luego se agüita la gente no se porque bueno gente aquí mi sobrinita les va a decir algo suscríbanse para que llegue a los mil suscríbanse para que lleguemos a los mil ánimo saluditos adios este si es chino entonces mira por que no viste a ver porque no soy todavía tan famoso mira meta el dedito para que lo conozcan mira a ver a ver a ver rot Tulsi un poco de la de cerro patiado pero no ya 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 no si Este es un ator de guayaba, está muy rico la verdad. Voy llegando y me encontré al chente de Villa Ranch. Ahí se acuerdan del video de las pelotas. Se siente como madre. Ahí viene otro, miren. Pues ven que pequeño es el mundo. Nomás pasé y dije ya lo creo con los cuerdos de bato. Y miren, lo encontré. Nada, saludones. Es bonito encontrar a alguien de tu mismo pueblo ancho. Del mismo rancho. Así que saluditos gente. Bye. Ya voy. Gente. Agua en la entrada de pica. ¿Se ve chido? No. Es que no se ve por esa marca. Es que no se ve. Mi celular se ve bien. Qué culero. Espera, por si no se ve el palo, güey. Espera. Ya. Sí, güey. Ni se ve ni madre, pero bueno. Tengero, mandero. Sí. Bueno, gente. Pues el día de hoy nos encontramos ya aquí en Janitzio. En la islita. Donde pues vamos a ir a dar un recorrido a lancha. Pues para llegar a la isla. Y pues va a estar, pero bien bonito. Vamos a comernos unos chagalitos. Y pues esperen el videíto. Suscríbanse, denle like. Y gracias por el apoyo. Bye. Está muy bonita. Está muy bonita. Está muy bonita. Baja. Y ya bueno. Al día uno de comunidades. Por la mañana se le hace una celebración. No me enganchita. Ahí está. La celebración para la mañana de los que vamos a ir desolución. Mira tú, madre. En este momento pensamos que no tienen mayor picar como una personalidad. A los ojos se les hace una celebración distinta. La noche, entre las ocho y las diez de la noche, los habitantes de la isla de Manichio, vamos a dirigirnos a la ciudad de San Juan. La noche, la noche, la noche, la noche, la noche, los habitantes de la isla de Manichio, vamos a dirigirnos a la ciudad de San Juan. Bueno gente, pues aquí acabamos de llegar ya a la isla, nos comentan que para subir ese monumento a Morelos, tenemos que subir 200 escalones y bajar a otros 200, así que pues lo vamos a intentar. Está bien bonito, no que no tenía agua. Bueno gente, pues otro percance que nos acaba de pasar, no sé qué traemos el día de este fin de semana con los motores, pero bueno. Bueno gente, pues vamos llegando aquí ya a la islita, algo bien. Por este lado. Que se escuche fuerte, fuerte el aplauso, damas y caballeros, amigos, visitantes, así es como se viven las experiencias en esta magia escasa, isla de Manichio, centro cultural, ecuatorístico y deportivo. Es que yo también trae mi pobre, y se le echaba a ese güey. Sí, gracias. Vimos por unos charalitos, gente. Gente, pues ya se nos armó, compramos nuestros buenos charalitos, vamos a degustar, ja, 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 papaya. Pues comadre, a darle, a darle. Por el tiempo yo creo que ya no voy a alcanzar a subir, pero se los dejo en otro video, que venga para la próxima va. Pero muchas gracias por el apoyo, quédense y den like. Gracias. Miren nada más, qué bonito y fenomenal, la foto del recuerdo. Para todos y claro, ustedes, jóvenes, amigos, visitantes, que hoy nos honran con su presente representativa, que nos ha dado a conocer a nivel nacional e internacional. ¿Se me ven licuadino? ¿Para que sea el plato también, ya? ¿Dónde está la borra? Ya. A ver, gente, vamos a robar los dichosos charalitos. Sí, por favor. Sí, por favor. Poco chile. ¿Así? Está bien. Allá está un tormentón plebada. Machinrin. Machinrin. Gente, pues mi carnal quería fuerza un azulito y no encontrábamos, y pues miren, sí encontró. Aquí no encontró el tonto. Y yo una piñita colada, gente, porque, no, 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 me antojó una desde cuando. Como de la playa. No, pantero, ¿no? Chiles y tortillas dijeron que sí. Sí, por favor. Te cobro 400 de pago.